¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué querías que hiciera? Entonces, cada vez que termine, Peach va a mandar un correo, normalmente a Mario. Y Tech va conociendo lo que vienen siendo las emociones humanas. Las entiende, pero... Pero quiere entender mejor, ¿no? O sea, quiere sentir, quiere saber cómo funciona eso. Y es lo que lleva a Tech a hacer todas esas cosas. Es... Está bien. Está bien, ¿no? Termina el interior de Peach y empieza el interior de Bowser. Ya vimos en el pasado que Bowser está tratando de investigar dónde está Peach. Porque no acepta que alguien más la haya secuestrado aparte de él. Y los interior de Bowser son muy interesantes. Porque se ve su travesía, su viaje desde... Bueno, desde su viaje, desde el principio hasta... Hasta el final, obviamente, ¿no? En lo que viene siendo su cruzada para rescatar a Peach también. Y como podemos ver, Bowser acaba de llegar a... A los estos bosques, a los prados donde estaba el castillo de Hooktail. Él va un paso detrás de nosotros. Porque nosotros tenemos el mapa. Y él, pues, está escuchando rumores nada más de... Ah, se vio a Peach por aquí. Ah, bueno, pues vamos a buscarla por aquí. Y está muy padre porque... Los interior de Bowser casi siempre son niveles en 2D. A los Mario Bros. Y fue algo que me gustó mucho. Aquí en lugar de, por ejemplo, este primer nivel es... Este primer nivel es una remembranza, obviamente, del primer nivel del Mario original. Yo sí puedo regresar. Quiero ver si hay una vida. Hubiera sido un buen guiño. Pero como pueden ver... Aquí en lugar de champiñones hay... Hay comida, hay como carne. La cual hace que... Hace los... El sustituto a los champiñones. A los hongos de Super Mario. Está tan grande Bowser que no entra en el castillo. Así que... Eso también es una... Como una... Contotación graciosa. Una parodia. Una sátira. Al Super Mario original. Son pequeños niveles. Ninguno es realmente un nivel. Porque son muy sencillos, muy fáciles. Pero... Son una cosa... Graciosa, ¿no? Por ejemplo, llega a Petalburg. Y todos huyen de él porque saben que es Bowser y... Oh, no. Ocultense, gallinas. Señor Bowser, ahí está. ¡Bingo! La encontré. Eso fue sencillo. Ella claramente está llena de... Tan llena de alegría... Que se ha quedado sin palabras. Mi tesoro. Es mi póster en tamaño real de Peach. ¿Un póster? No, no he visto venir. Y ahí termina el interruptor de Bowser. Son siempre... Como digo, son pequeños momentos. No por nada, no es la historia principal, ¿no? Así vemos cómo Bowser está buscando y bla, 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 bla. Aquí la que realmente nos importa es Mario. Así que vamos a regresar a su... A su historia principal. Acabamos de conseguir la segunda estrella de cristal. En el gran árbol este. Cuyo nombre... Bueno, se llama gran árbol, en realidad. Y vencimos a los malos. Y ayudamos a esta gente que se llaman punios. Creo, pionis o como sea que se llaman. Ahora recetamos en su árbol. Y ya pueden vivir en paz y bla, 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 bla. Vamos a regresar a Rockport. Y ir a la entrada del lugar este. Para conseguir la siguiente ubicación de la estrella. Ahí está el mail de Peach. Querido Mario, estoy seguro que estás muy preocupado acerca de mí. Pero por favor... Se... Se... Pero... Vaya que estoy bien. Estoy más preocupada por ti, en realidad. Los llamados que me secuestraron están buscando desesperadamente las estrellas de cristal. Estoy intentando aprender todo lo que puedo acerca de ellos. Te enviaré un correo de nuevo cuando descubra algo, ¿vale? Debes saber que te extraño. I dream about all days, bla. Últimamente estoy soñando acerca de nuestros días en el castillo. Espero que... Espero que... Pronto... Tengamos otra vez... Días libres de preocupación. De nuevo. Represa a Peach. Oh, sí. ¿No fue eso dulce, Mario? Sí. Vale. Rayos. Estaba sabiendo que saliera para pegarle con el eléctrico, pero... No se dio mal la jugada. Oye... No se dio mal la jugueta. Claro. No se dio mal la jugueta. Ahora vamos a dar la jugueta. Yo creo que... Es una jugueta. Pero bueno. Bien. Ahora vamos a jugar. La jugueta... Ahora vamos a jugar. ¡Royamos! ¡Como chico! ¡Muy bien! Un punto por piraña No es mucho ¡Corre! Digo, igual no le puedo pegar, pero Prefiero pegarle yo que me pegue a mí Bueno, me pego No sé si no lo vi venir Ah, claro No me has mostrado la nueva El nuevo poder estelar, ¿verdad? No recuerdo que era Era el tiempo fuera, ¿no? Clock out Pero si no me recuerdo Detiene a los enemigos en el sitio Durante un par de turnos No funcionan contra jefes Así que es medio inútil, la verdad Pero bueno Eso es normal Y me hizo a todos enemigos Por un corto periodo de tiempo Cuando funciona Ahí faltó Ahí faltó Faltó poner eso En el texto Normalmente sí funciona Pero como digo Contra jefes Nunca funciona esa clase de cosas Así que pues Pa' qué Y ahí me salió Usa el normal a propósito Si voy a matarlo con el contraje Por cierto, si haces algún movimiento que no haga daño Como por ejemplo lo que acabo de hacer Pides audiencia Pides audiencia Vale Pues vamos a regresar a A Rogue Port O a las alcantarías de Rogue Port Ahora que tenemos el salto este Podemos investigar un poquito más de la zona Y así es como vamos a conseguir la entrada A la siguiente zona También es cierto que ahora que tenemos a Flurry Hay una nueva cosa que podemos conseguir Que antes no se podía Y que de hecho estaba por aquí cerca Así que vamos a hacerlo de una vez No recuerdo si es algo importante o no Esos enemigos No van a dar la experiencia Así que no vale la pena A orientarnos a ellos Siempre por combatir Aunque no tienen nada de experiencia Te van a dar por lo menos un punto Para que no sea un despidicio de tiempo Pero No vale la pena Sinceramente No ganas nada Esto creo que no lo mata Se lo dejaría a un punto de vida Va a usar el hongo y se va a curar Así que Está aquí el papel Que podemos ahora volar Había un cofre No recuerdo exactamente Que tiene el cofre Quizá era un sol nada más O una pieza Happy Heard Oh no No está nada mal En realidad Cuesta dos Pues me quito Me quito el Power Smash No No me puedo quitar nada Bueno quizá esto Pero no me Me va a esperar A subir de nivel Era por aquí No me acordaba Es que luego se puede romper ya eso Y hay un Directamente hay un resorte Para saltar No tiene que hacer esto Pero bueno Parece que aún es muy pronto Para nosotros Por cierto Aquí veo que hay algo Aunque no sé para qué sirve esto Así que lo voy a dejar por ahí Ahora Es que no sé qué hacer Si me voy ahora Voy a ir ya al inicio En el nivel Y Tengo que hacer un capítulo Muy corto Tengo que hacer un capítulo Mejorado Así que todavía no se puede Como digo Aquí ya está la zona esta Para Vaya la puerta milenaria Podemos subir Como ya vimos antes Si te vas por arriba Llegas a la otra zona Y en la otra zona Te da acceso a Lo que viene siendo La mazmora De los 100 pisos De la 100 uberías O como sea que se llame ¿No? En español Que no sé si lo voy a hacer Pero Si lo voy a hacer Me voy a preparar Mucho 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 Para eso Y quizá lo hagamos en stream Pero hasta que terminemos La serie Vamos a ver La siguiente estrella estelar La siguiente estrella De que sal Perdón Estrella estelar Se coloca en su espacio Como ven La anterior ya se Se desaparece No No está de nuevo ahí Pero se queda la marca De que ya la conseguimos Y ahí viene el efecto Molón Que tanto me gusta Bueno Todavía no La siguiente Ese No me acuerdo Ah ya toca eso ¿En serio? Creo que es el cuarto ¿Es el tercero? Este capítulo Está muy curioso La ubicación De la siguiente Iba a decir Localización La ubicación De la siguiente De soya de gestal Ha sido Ha sido grabada En tu mapa Mágico Ya veo Si ¿Dónde es Mario? No tengo idea Puede que está en algún lugar Del cielo ¿Qué se supone Que eso significa? Que la puerta Ha sido sellada Durante miles de años Gracias a las estrellas de cristal Para poder Abrir el sello Que mantiene la puerta Medinaria Donde estábamos Sellada Cerrada Tenemos que conseguir El poder De todas las estrellas de cristal Pero la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué ellos sellaron El tesoro legendario? Es decir Estamos intentando ¿Ellos estaban intentando Impedir que lo robaran O algo así? No No es así ¿Qué? ¿Qué cosa no es así? No lo sé Ah, rayos Ah, profesor Yo sé Sé que el tesoro Fue sellado Hace mucho tiempo Cuando este pueblo Fue destruido Pero el problema Es que Nadie sabe Nadie está Realmente seguro De qué fue lo que causó La caída del pueblo O la destrucción del pueblo Todo lo que está escrito En esto es La oscuridad robada Robó Stolt Sky La oscuridad robó El cielo Y el cataclismo Llovió O bajó Descendió Me gusta más eso Y el cataclismo descendió El cataclismo Ganon Desde aquí estaba Todo estaba planeado Desde ese punto Obviamente no Debo investigar esto más Asumiendo que Blablablabla Bueno, tú sabes No, no lo sé Pero como sea La siguiente historia de que está ¿Cómo la conseguimos? Parece que está en algún lugar Flotando Muy interesante Debe ser Glitzville Hay una especie de arena Donde los grandes guerreros Se Enfrascan en batallas furiosas Las familias van ahí De vacaciones Para mirar Y disfrutar Las palabras Las peleas Pero Detrás del escenario La gente rica Del mundo Está ahí Lavando su dinero Prácticamente Es como Algo que flota ¿Cómo se supone Que está ahí entonces? Hay algún tipo de globo especial Que lo Eh, no importa Sale de Rockport Cada Several times Muchas veces al día Así que el problema Es conseguir un asiento La única manera De conseguir un ticket Para llegar Es a través de ciertos Canales ¿Qué? ¿Qué canales? No sea tan misterioso ¿Cómo conseguimos Un asiento Para ir En esa nave? No lo sé Pero no tenemos Muchas opciones Eh Dicen que Todo está con Don Pianta En el lado oeste De la ciudad El lado oeste Del pueblo Está bajo el control De Don Pianta Un sindicato De piantas Los piantas Son la gente Que existía En En Super Mario Sunshine Esos son piantas Aparentemente Don Pianta Hace un gran Blablablabla Blablablabla Blablabla Vale Entonces tenemos que ir A conocer a Don Pianta Y ver que hacemos Puede ser fácil Pero Los del sindicato Son medio Espantosos Son como sicarios Son como mafia Creo que Y Don Pianta Es un recluso Así que Cuidado con él Conseguir una Una audiencia Con él Puede ser difícil Cuantos soles Tengo Dos O uno Seis What Cuantos gasto En mejorar A un personaje Cinco Si no Cinco creo O cuatro Voy por Voy por Cups Pero no recuerdo Cuantos gasta Gasta cuatro Supongo No No sé ¿Por qué no? Ah gasta tres Ah pues vamos a mejorar A los dos entonces O me espero Para el siguiente compañero Creo que me voy a esperar Para el siguiente compañero Porque a Flurry Realmente Rara vez la uso No me gusta mucho Este personaje Nunca fui muy fan De Flurry No sé por qué Mejoramos a Cups Un poco Jejeje No ya no Aumenta su daño Consigue una nueva habilidad Que le permite Crear un campo Que protege a Mario Un caparazón Tal cual Por aquí no podemos Esforzar todavía Por aquí no podemos Pasar Se puede pasar Después Por aquí hay una Un efecto visual Este es importante Pero para otro momento Ah Este es el capítulo Cuarto Claro Vale Vale Vamos a conseguir Oh my god ¿Qué pasó? Es solamente una larga historia Eh, no, no se falta ¿En serio? Bueno, tú te lo pierdes Es muy larga la historia Por eso el juego te avisa Oye, vas a estar hablando mucho tiempo ¿Seguro que quieres que empecemos ya? No, déjalo Ah, bueno, entonces no Hammerman, aumenta el daño del... Aumenta el daño del martillo, pero pierdes la habilidad De usar el salto Esto puede venir bien a veces, eh, así que Vamos a comprarlo 180 monedas, necesitas 12 BP para... Dos BP para... No debí comprarlo Ya me... Ya me arrepentí, bueno, de hecho sí quiero Ver qué más tienes Ah, no tiene nada nuevo Vale Aquí al lado este De la... de esta cosa Que pego su leto de contacto y lo está buscando Así que no quiere que se mueva porque si no lo vamos a romper Vago por el estilo Y ya lo rompimos No Es tu culpa Ahora tienes que comprar un nuevo lente de contacto Y nos deja pasar Así que hay que... Hacerlo a fuerzas Ella es Ella es la que cocina Como en el juego pasado puedes... Eh... juntar varios ingredientes para hacer uno solo Super bueno Hablamos de... de uno solo Ah no Ah no Entonces hay que conseguirle un nuevo... Un nuevo lente Un nuevo lente de contacto No me acuerdo exactamente cómo se hacía eso Vale Esta es la posada Aquí está Aquí está todo tu world Te puedes quedar por cinco monedas No es muy... no es muy caro Y te recupera toda la vida Y todos tus FPs Vaya te recupera todo Estoy intentando recordar cómo es que se sube A la zona de allá arriba Pero no creo que nada es por aquí entonces Y tampoco recuerdo dónde conseguí el lente de contacto Vale Quizás hablaba con este de aquí de la entrada Ah sí ¿Quieres un lente de contacto dices? Eh... bueno espera un momento Quiero un lente de contacto ¿Un lente de contacto? Sí un lente de contacto Mira tengo este lupa Eh... lo siento pero no tenemos nada Puedo... puedo ordenar uno Especialmente para ti Pero tomará un tiempo ¿Quieres que lo haga? Vuelve... vuelve pronto O algo pues si lo dicen Entonces tenemos que esperar a que nos lo den O vale... Vamos a ir por aquí a ver si pasa algo... Vamos a ir por aquí a ver si pasa algo... O vale... Pues vale... Nada... Nada... Dice que hay alguien que dice que huele a mucho perfume y ya. Normalmente no dice nada más relevante que eso. Dice que hay alguien que dice que huele a mucho perfume y que huele a mucho perfume. Ahí no podemos ir. Miren, allá arriba está el patrón que tenemos que colocar en los bosques blancos para descubrir el secreto. Ahí está también. Sol, luna, tioni y estrella. Curioso, ¿no? Vale, que puede ser peligroso porque es un sicario o bla 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 bla. Que tiene algún tipo de mafia o bla 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 bla. Voy a hablar una vez más con la cocinera hasta que no nos deje pasar y si no descubro nada creo que lo voy a dejar aquí ya porque no recuerdo que hay que hacer. Ah, ahí está. Bueno, que ya está la gente de contacto. Eso sí, no es gratis. No tengo mucho en llegar. Gracias. Qué rápidos son. A diferencia de decir que no tienes nada, no. Ahí está, ten. Ándate, por favor. Escuchando que está ya habitada de nuevo vamos a hacer que cocine cosas. Lo mismo que corría antes, le das un ingrediente y te lo cocina haciendo lo mejor. Normalmente. A veces no, pero normalmente sí. No tengo mis unoscitos. Lleon, ¿no? españa se acaba de comprarlo. No, sí. No es otra cosa... fuerte todas todas las cosas que llaman mediante que no que sacan. Estamos paraaczica acá para alumplovar. perpendicular con amigos. Atención rápida. Tres van a encontrar el juego en el mismo capital. Un segundo van a compartir algo con su hogar. Pero vamos a guardarlos porque tampoco creo necesitarlos por ahora. Ya vamos a pasar al lado oeste de la ciudad, o del pueblo mejor dicho, vamos a hacerlo, porque hay que avanzar por ahí. Este es lo de Don Pianta, es un casino. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a usar algunas monedas en batalla. Está bien, pero no es realmente relevante. Lo único que importa es realmente Cake Mix. Este sí es importante. No me acuerdo exactamente para qué, pero me parece que era importante para algo. Como pueden ver, no tenemos ninguna ficha y vamos a conseguir fichas. Aquí podemos cambiar dinero por fichas. Y con esa ficha podemos jugar aquí o canjearlas directamente por objetos y sea como comprarlos, ¿no? Que es lo más sencillo. Vamos a jugar una para que vean cómo funciona. Ok. Aquí son los... Es el scoreboard, las tablas de mejores funciones. ¡Déjame! Ok. Bueno, por esta forma vamos a jugar una partida. Vamos a poner otra partida Esto está Está amañado para que la primera gane Fijo Bueno Lo intentamos, vámonos ya No te puedes llevar las piantas Las monedas Te las tienen que quedar ellos Pero te las guardan y te las devuelven Obviamente cuando vas a entrar Esa también es una Pues eso, ¿no? Es una Una tienda Pero está El dueño es Don Pienta Aquí tenemos un señor bombita morada Digo, café ¿Dónde está el café? Don Pienta, ¿estás bromeando? No podemos hablar con él Aquí podemos comprarle un número de la lotería Por lo que veo Eso nunca lo hice yo en su momento Realmente no sabía que existía eso Mi número es 09888 Vale 3, 6, 9, 6 Pues no gane Lo que no sé es Mañana que es ¿Qué día es mañana? Para el juego No sé Yo sinceramente no sé Por ahí está Para ir a la siguiente zona Por ahí enfrente Ok, acá tenemos que hablar con Don Pienta Pero para eso necesitamos Obviamente Estar con él Y eso es imposible Porque es un sicario Así que Hay que encontrar La forma de hacerlo Yo sé cómo se hace Pero O sea, sé cómo se hace Pero no exactamente Lo que hay que hacer Para poder hablar con Don Pienta Es ir a su tienda Y comprar dos cosas Dos cosas En un orden específico Si lo haces Es como un código secreto Y el regente de la tienda Te va a decir Ah Cómo se hace el código ¿Verdad? Pasa Pero no recuerdo Que es lo que hay que comprar Así que hay que conseguir Primero la información De cómo se compra De cuál es el orden Que hay que hacer Y no recuerdo exactamente Dónde se consigue tampoco Así que vamos a investigar La zona Como si estuviéramos jugando Realmente Como si fuera la primera vez Que jugamos El jefe dijo que Aquí podemos caernos Usando esto Y vamos a hablar De la zona De la canterillada O del subterráneo Como quieran llamarle Por ahí no podemos ir Pero por aquí sí Quisimos dar acceso A lo que viene siendo La La ciudad que había debajo La ciudad que se destruyó No parece abrirse No te explican Lo de Stylish Que ya se había mostrado Cómo funciona Pero bueno Vale Vale Nada Vamos a subir Entonces Distante Un juego especial Bla 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 A ver A ver que me dice Vale No me dijo nada Interesante No puedo darle No puedo darle una sola moneda Así que Esta es una tienda También No les voy a mentir No me acuerdo que tengo que hacer Deja Deja de hablarme ya Aquí ya entramos ¿Verdad? Nada No se puede entrar Ya lo acordé Vamos a caernos Por la puerta de aquí A ver si conseguimos algo más Esto es para salir Al de la derecha Esto como pueden ver Es para bajar Se está Se está Gagando mucho capítulo Sinceramente Debería encontrar Ya pronto Lo que tengo que hacer ¡Suscríbete al canal! Obviamente el daño de Koops ya subió, pero mejoramos la... porque subimos de nivel. Ahora hace 3 el daño en lugar de 2. Pero como pueden ver, esos enemigos no dan nada de experiencia realmente, así que no vale la pena tanto jugar contra ellos. Dice que hace que recuperes gradualmente vida y FPS durante un periodo de tiempo en la batalla. Uy, se tiene un Pretty Luck. ¿Es en serio? Esa es una medalla que se llama Pretty Luck, que lo que hace es que a veces puede hacer que los enemigos fallen sus ataques. Que es lo que pasó dos veces seguidas, falle el ataque. Pero como de... ¡Venga! Voy a hacerle el ataque con la mujer. Como ven, aquí los enemigos también pueden llevar medallas Entonces, no sé si se iba a hacer algo de esto Porque no hay nada Entonces, nos da acceso a la miosada de antes Pero desde otro punto de vista Si hago algo como antes, tampoco se puede hacer nada aquí Así que realmente no sirve para nada Ahora, ahora Ya luego servirá Pero por ahora no podemos hacer nada aquí Vamos a regresar entonces Vamos a ir por acá, pero un momento Esto no sirve para nada todavía Y no sé hasta qué punto nos va a servir Esto es lo que nos lleva también a la puerta millenaria Me parece, no me hace mucho caso Ah, no, es una entrada Sí, bueno, sí nos lleva a la puerta millenaria en realidad Es una entrada A la cosa esta Pues saben qué, lo vamos a dejar aquí Estoy alargando demasiado Que no quería hacerlo demasiado corto Pero tampoco demasiado largo Porque no estamos haciendo nada Así que vamos a dejarlo ya aquí Y eso fue todo por hoy, ¿vale? En el siguiente capítulo Conseguiremos lo que necesitamos conseguir Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!